Puede robarme el socorro que nunca tuvo ella Se la hice a ella, ella Amigos, ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanitos Continuamos con Amanda y Paige Y ya llegó Kevin Ortiz ¡Adiós! Bien, bien, gracias Contentísimo de estar aquí con ustedes, de veras Igualmente, tenerte aquí en Noches con Platanitos Y bueno, al ratito nos vas a cantar No hay ninguna como tú No hay ninguna como tú más al ratito cantándonos Y ahora es el momento de jugar basquetbola Ya está colgando ahí Platanito Como si fuera un barajo de campana Mientras ustedes por turnos le van a lanzar balones ahí Tratando de encestarlos ahí en la canasta El que haga más canastas va a ser el vencedor ¿Listos? Es por tiempo Y vamos a empezar con Paige este torneo ¿Quieres que me voy a ir primero? Esto Tratando de darle en el paquete Ahora a la una, a las dos, a las tres ¡Comenzamos! Venga, a lanzar balones rápidamente, Paige Nada Cero Mientras más rápido lo hagas Paige Va a ser mejor ahí Por poquito ensalzaba Ahí anda cerca del aro ¿Qué pasa, Paige? Nada, pero viene Ahí más El primer punto es para Paige Ahí lo da uno Hasta el momento lleva a uno Paige ¡Al paquete, al paquete! ¡Vamos, papi! ¡Ay! En la cabeza vale más ¡Ay! Le dio en el arito Cerquita de esa pelota de meterse en el agujero ¡Al paquete! ¡Al paquete! Ya soltó los balones ¡Plataditos! ¡Todos juntos para Paige! ¡Y sigue corriendo el tiempo! ¡Vamos a ver cuántas logra meter ahí Paige! ¡Tiene la hija! ¡Al paquete! ¡Al paquete! ¡Al paquete! ¡Corre el tiempo! ¡Ahora sí! ¡Venga! ¡Vamos a ver si está así! ¡Sí! ¡Platerito le ayudó! Y logra meter una pelota ¡Cuidado, Amanda! Tiene que emparejar que lo de los tres Que logró Paige ¡Perfecto! ¡Le están estorbando un poquito los tacones! ¡Ahí se acerca un poco! ¡Oh! ¡Amanda! ¡La misma pelota! ¡Y ni asiento! Hasta el momento Amanda lleva solamente una pelota ¡Dos pelotas! ¡Pelotas! Muy bien se está acercando peligrosamente Paige ¡Salió buena pelota! ¡Si logra meterla ahí Paige! ¡Estamos empatados con Paige! ¡Venga Amanda! ¡Ahí va a intentar! ¡Vamos Amanda! ¡Cuidado aquí abajo! ¡Si logra meter esta se pone a la cabeza! ¡Estamos empatados hasta el momento! ¡Cuatro! ¡Me entiendo Amanda! ¡Se acabó! ¡Muy bien! ¡Se puso a la cabeza! ¡Amanda hasta el momento va ganando con cuatro balones! Paige se quedó en tres Pero ahora es el turno de Kevin De lanzar balones ahí ¡Listo! ¡Listo amigo! ¡Con todas las balas ahora! ¡Y empieza el tiempo para Kevin! ¡Yo soy tu fan Kevin! ¡Hasta el momento no le pido ni una! ¡Cero! ¡A ver si apribe la puntería! ¡Nada Kevin! ¡Trata de meterla en el horno! ¡Anda fuerte! ¡Sí se pone! ¡Eso muy bien! ¡Bonito balón! ¡Me gustó ese! ¡Ande! ¡Sí sí sí! ¡Acercándose al paquetito! ¡Una! ¡Con ayuda a Desplatarito! ¡Y logra meter dos! ¡Dos! ¡Pásame! ¡Híjole! ¡Se ve que no sabe jugar básquet! ¡Kevin! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Le falló! ¡No entró! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Todas las está metiendo Platanito! ¡No puede ser! ¡No! 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 Amanda lo hizo muy bien y Platanito le ayudó a Kevin pero definitivamente el ganador es Kevin! ¡Gracias Amanda! ¡Gracias a Paige! ¡Kevin amigo! ¡Tú te quedas porque regresamos para escucharte cantar! ¡No hay ninguna como tú aquí en Noches con Platanito! ¡Ahí wey! No quiero llorar Estoy sorprendida y muy fácil tener